Helados Tío Andino, Conservas Puglisi, Ripsa, Red de Pagos, presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. Tiempo, y ahora el programa del básquet y la ciudad por televisión. Tiempo de básquet, 2 de 100 por 100 por 100 por 100 por televisión. ¿Qué vas a decir? Y vamos a comenzar hablando de Peñalol. Este Peñalol, que viene ahí haciendo un campañón, segunda ubicación en la tabla, con presupuesto reducido, al igual que Ferro y San Lorenzo, que están en el lote de esos planteles que saben en lo que juegan y demás, pero de Peñalol es un campañón, mírese por donde se lo mire. En la gira por Capital Federal, triunfazo ante Boca. Luego no pudo ante Obras, donde en primer tiempo no tuvo buen partido, se puso un juego, pero no le alcanzó para poder ganar. Y luego triunfo ante San Lorenzo. Campañón de Peñalol, donde ya venimos diciendo, donde se destaca San Simón y viniendo de atrás Balinotti. Tomás con su calidad, Monacci. Todos los jugadores, lo que, de mayor o menor medida, Glass y demás, están rindiendo. Silmarín, Campañón con el gran de Terramela, en formato de clip. Y la palabra de Toby Monacci, lo vemos, lo escuchamos, en el tiempo de básquet, donde sigamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Si nacimos saltando obstáculos para pasar al siguiente nivel. ¿Y cómo no creer en la solidaridad? Si en la calle aprendimos que dar una mano siempre tiene vuelto. Estamos preparados para seguir creciendo. Lo estuvimos siempre. Ripsa. Más que pagos. Todo para el Plasma te presenta la nueva línea de deco y de objetos de diseño. En nuestro mismo local, en el sector Vale Soñar. Objetos de diseños divertidos, con mucha onda y color para decorar tu casa, tu oficina. Vale Soñar. San Martín 3185. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Vale Soñar. Disquería Bass. Todo el rock, pop, reggae, blues, jazz, heavy metal, la música de los 80 y 90, CDs, vinilos, nacionales e importados, realistas, descatalogados, DVDs. Lo vas a encontrar en Disquería Bass. Tiempo de la verdad de Quilmes. Un Quilmes que está en juego. Partidos que lo pierde por un doble, nuevamente derrota el último encuentro. Ahora tiene gira en calidad de visitante. Un Quilmes que agregó a Rodríguez, luego de su lesión en el plantel, un fichaje importante porque le faltan jugadores. Y más que destacarles los tres chicos que vienen jugando, como lo son Francisco Arraiz, Nali y Eker. Un Quilmes que tendría que agregar alguna ficha más. Todo pasa por lo económico. Y vamos a escuchar la palabra de Manu Geppi hablando de Rodríguez y demás en tiempo de básquet. ¿Dónde sino? Respecto al equipo y a la rotación, creo que el hecho de que Fran González haya vuelto al equipo nos permite que tengamos una opción más y una herramienta más de rotación dentro del plantel. Y eso hace que encontremos soluciones dentro del juego que las estábamos esperando y que sabíamos que las íbamos a tener en el momento que él vuelva. Pero bueno, creo que también más allá de lo deportivo es muy satisfactorio también el hecho de que después de 10 meses de una lesión tan grave haya podido retornar a las canchas, sentirse bien, jugar y disfrutarlo. Creo que eso es muy importante para él. Es muy meritorio por su perseverancia ante una lesión tan grave. Mucho mérito también del cuerpo médico y de él como kinesióloga y de Toby siendo el profe. Creo que han hecho un gran trabajo en conjunto que hace que hoy podamos disfrutar, que tengamos un jugador más en la rotación y que él se sienta bien para poder jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío Andino, helado artesanal, los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, delivery 472-3600 y 479-6951. Tío Andino, helado todo el año. En Todo para el Plasma, encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED, muebles y mesas para TV, con los mejores precios del mercado. Contamos con la mejor orientación y asesoramiento. Nuestros 13 años en Mar del Plata y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avalan nuestra trayectoria. Todo para el Plasma, la mayor variedad y el mejor precio. Si no lo tenemos, no existe. San Martín 3255. San Martín 3185. Todo para el Plasma. Soluciones para tu hogar. Todo para el Plasma. Pioneros en la ciudad. Rincón Chico. Tapas para empanadas y pascualina. Criollas y de hojaldre. Venta por mayor y menor. Rincón Chico, el sabor de la masa. Pedidos al 477 55 80. Lo único, Chico, es el precio. Tiempo de la NBA. Uno dice NBA y el mejor jugador de todos los tiempos de la historia de la NBA. Magic Johnson. El Showtime jugaba, hacía jugar. Pero el que hizo un récord, un nuevo récord es Lebron James. También jugador de los Lakers. De mi equipo, los Lakers. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y los play-offs. Hacen goles de todos colores. Y entonces vamos a mostrar el clip de Lebron James en tiempo de básquet. ¿Dónde sino? Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de la NBA. Máximo goleador teniendo en cuenta la faz regular y el mejor jugador de la NBA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atlantic Sports, Avenida Independencia 3131, Mundo Deporte. ¡Suscríbete al canal! 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 a las piezas que uno tiene para sacar la mejor ventaja que pueda de esos jugadores y en relación al año pasado cambiamos, tenemos un base de otras características pero de una gran jerarquía que si bien es más grande de edad y obviamente no tiene la dinámica que tenía Waló desde su físico el año pasado, nos permite a partir de su estilo de juego que suelta la pelota rápido, ser rápidos de otra manera, correr con nuestros internos que este año también son más atléticos, nuestra pareja de internos entonces bueno, uno busca ir adaptándose a partir de eso, quizás no avancemos tan rápido en dribbling pero Cristian creo que debe ser de los mejores bases en rebotear y soltar los contragolpes así que bueno, son esos pequeños ajustes que uno va intentando hacer de un año al otro para conseguir el mejor rendimiento en relación a lo que me preguntás de las incorporaciones reciente comentaba que nuestra prioridad es, nos queda una sola ficha mayor y es conseguir un interno más obviamente si es un jugador importante nos va a ser mejores y nos va a dar una rotación más grande que es necesaria y en cuanto al base estamos tranquilos, yo estoy muy contento de que esté Cristian que es uno de los mejores bases de la categoría y seguramente sea uno de los bases que jugó a nivel más alto de todos los que hay jugando activos en este torneo y estoy muy contento también de que le estemos dando la posibilidad a Felipe Barrio Nuevo que estimo yo que tiene una gran posibilidad de convertirse en un nuevo jugador de básquet y también creo que es nuestra intención y nuestra misión poder potenciarlo darle herramientas, darle la posibilidad de que él haga sus primeros partidos en el básquet profesional por suerte lo está haciendo por ahora de una gran manera y bueno, todavía esperamos mucho más porque como te decía recién son tres partidos y seguramente él se va a ir soltando y demostrando todo lo que pueda hacer en la cancha ¡Gracias!